En pro, senador Gómez, tiene usted el uso de la voz. Ciudadanos, presidente, ciudadanas, senadoras, ciudadanos, senadores. Se va a votar una nueva ley de protección civil que mejora las bases de coordinación de dicha protección civil, pero que mantiene el mismo defecto que tiene la protección civil en nuestro país. En lugar de servicio militar, debería haber servicio de protección civil. Y todas las personas deberían estar obligadas en el país a cierta edad y durante cierta edad a llevar a cabo la instrucción sobre la protección civil, en lugar de la instrucción militar. No tiene sentido mantener la instrucción militar en México cuando tenemos desde hace muchísimos años un ejército profesional. El servicio militar debe estar reservado exclusivamente para situaciones de conflicto bélico internacional. Nada más. Fuera de eso, fuera de eso, debería sustituirse este servicio por el de protección civil, por los motivos que ustedes conocen. México es un país que con mucha frecuencia tiene catástrofes naturales y algunas que no son naturales. Tiene una zona muy grande de importante sismicidad. Tiene una zona muy grande de importante sismicidad. No hay ninguna zona en realidad del país en donde no haya cierto tipo de eventos que requieran una buena organización de la protección civil. Sería mucho mejor para el país que en lugar de hacer descansar la protección civil en autoridades, la mayoría de las cuales bastante ineptas para esto de la protección civil, que ni ellas mismas tienen el nivel que se requiere de adiestramiento, que tuviéramos un sistema nacional de protección civil modificando la Constitución para hacer este servicio obligatorio. Creo que todo mundo requiere eso. En los centros de trabajo, en las escuelas, en las colonias, en las unidades habitacionales, en todas partes, la gente debe pertenecer a un sistema de protección civil y organizarse con sus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Y de manera obligatoria recibir la instrucción de protección civil. Esta es una iniciativa mía, que duerme el sueño de los injustos. No veo yo por qué tendamos que agregar al servicio militar otro servicio. Dice, damos cuál es el que podría tener trascendencia. Hoy día, la Secretaría de la Defensa utiliza a los conscriptos, algunos conscriptos, para ciertas actividades. Y la Cámara de Diputados nos ha enviado un proyecto diciendo que está prohibido a los menores de 18 años, muchos de los cuales son conscriptos, usarlos en actividades de erradicación de plantillos de estupefacientes. Porque el riesgo es muy grande, ¿no?, o es mayor. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a ir a dar con esto? La asunción por parte del Ejército y la Armada de tareas policiales nos puede llevar por un camino indeseado para la conscripción. Yo diría que la conscripción tiene en un país con ejército profesional solamente el sentido de un conflicto bélico internacional en el que el Estado tendría que convocar al enrolamiento de la juventud en el Ejército, exclusivamente. Por lo pronto, enrolémoslos en la protección civil. Yo espero que nunca haya una guerra internacional en la que México esté involucrado, pero tampoco podría asegurar que jamás se va a producir. Hay que tener esa prevención. Pero de lo que estamos segurísimos, segurísimos, es que las catástrofes van a seguir ocurriendo. De eso no tenemos la menor duda. Y no tenemos a la sociedad organizada para hacerle frente. ¿De dónde saqué yo esta idea? Desde luego que en otros países la hay. Hay países donde se llama defensa social. Y tenía que ver también con las guerras, para proteger a la población civil en los conflictos bélicos. No solamente las catástrofes naturales. Del sismo del 85. ¿Quién organizó todo el salvamento principalmente? ¿Quién se organizó para responder a la catástrofe? Los pobladores de los barrios más afectados. La gente. No había autoridades. La gente era su propia autoridad. Y resolvía los problemas. Y lo resolvió bien. Y dio una formidable respuesta. La gente que no estaba en las zonas más dañadas respondió también con un nivel de solidaridad impresionante. De lo que seguimos estando orgullosos los habitantes de esta ciudad. Esta es una ciudad de catástrofes. Pero no es la única. Hay muchísimas. Yo exhorto al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales a revisar esta antigua iniciativa para poder hacer una reforma de la Constitución y sentar la base, el principio constitucional de un sistema nacional de protección civil basada en la obligatoriedad de participar en dicho sistema de todas las personas. Y ahorrémonos esto que ya no es más que es una forma de ir a comprar la cartilla y algunas otras cosas más que es el servicio militar nacional en un país con ejército profesional permanente. Quitemos eso. Hablemos de cosas verdaderamente importantes para la nación y para el pueblo. No está en este momento en la sala el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pero creo que le podemos hacer llegar esta exhortación muy atenta con el propósito de dar respuestas que no queden en esta reforma de ley que le den sustento a un verdadero sistema de protección civil. Por su atención, muchas gracias. Gracias.